¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la técnica? Ya, primero que todo es súper importante porque todos me... Yo tengo un Instagram que se llama es de rulos y tengo muchas seguidoras que lo primero que me preguntan es ¿Cómo tener brillo? ¿Mi pelo es opaco? ¿Cómo puedo tener más brillo? Y es súper importante saber que el pelo rubriento es un pelo opaco, por naturaleza. Nosotros tendemos mucho a compararnos con el pelo liso porque es el pelo más clásico que vemos pero realmente el pelo que es súper brillante y sin frizz pero el pelo rubriento es un pelo que naturalmente tiene frizz y es opaco. Entonces eso es lo primero que tenemos que aprender y aceptarlo. Después de eso existen muchas técnicas para poder sacar más brillo al pelo, tratarlo, cuidarlo, mascarillas, hidratantes, proteicas, porque el pelo rubriento al tener una porosidad alta, que te estoy hablando un poco más con técnico, tecnicismo, pero para que lo entendáis un poco, es como una espiga de trigo, ¿un trigo? ¿Cachai que tiene...? Sí, sí, sí. Ya. Y así cualquier hebra del pelo es así y las del pelo rubriento están abiertas, están muy abiertas, entonces penetra, puedes ponerle muchas mascarillas, crema y toda la cuestión, pero bota mucho sus propiedades. Las proteínas que tiene el pelo, la hidratación que tiene el pelo, la va perdiendo. Entonces es muy importante volver a entregarle eso al pelo y eso es a través de mascarillas, tratamiento. Hay cachao en el supermercado como que está el shampoo, la acondicionadora y hay un pote. Sí, sí. Ya, el pote es la mascarilla, que esa como quise dejatela puesta como 3 minutos o 5 minutos, ya, esas son súper importantes de aplicarla en el pelo rubriento porque es un pelo muy deshidratado. ¿Y funciona efectivamente 3 minutos? Yo siempre la dejo, por ejemplo, se pone después del shampoo y yo la dejo puesta al menos unos 5 minutos. Ya. Oye, y quiero preguntarte otra cosa, para hacerse los rulos, porque hay mucha gente que somos crispas, pero yo no confío, ponte tú en los rulos, porque un día me quedan bien, otro día me quedan mal y eso que soy naturalmente rulienta, crespa, ondulada, pero no son confiables, no son confiables los rulos. Pero cuando tú te despiertas, bueno, tú tenés N más rulos, ¿así amaneces o tienes que, ponte tú, ocupar esos secadores que tienen como una cosa así y hacer así el difusor y empezar a hacer así con las manos para que queden bonitos? Mira, o sea, el pelo ruliento es un mundo. O sea, tenemos que saber que esto no es, me salí de la ducha y quedé lista y me voy a dormir y despierto y están intactos. No, es todo un tema. De partida, el secador con difusor, que es el difusor es lo que se llama, los rulientas los tenemos que usar sí o sí, porque si usamos el secador convencional sin difusor, nos va a salir frío, se nos van a desarmar los rulos y vamos a quedar como Hagrid de Harry Potter, como Germán. Vamos a quedar así y es como no, y te lo amarras y odio mis rulos, siempre pasa eso, porque no sabemos tratarlos. Primer consejo fue usar mascarilla para nutrir el rulo. Para darle más brillo. Segundo, si eres crespa, nunca secarte con el secador fuerte y con la boquilla así, tiene que estar siempre con el difusor, ¿cierto? Sí, el difusor, a temperatura media y velocidad media. Pero antes de eso, cuando tú te sales de la ducha, tú tienes que aplicar las famosas cremas de peinar, tienes que aplicar una crema de peinar y un gel. ¿Gel? Sí, siempre pasa lo mismo. Al principio, cuando yo empecé a entrar en el mundo curly, empecé a aprender de productos, ahí, por ejemplo, se habla de mi hermana con un gel. Es súper importante el gel, porque el gel es el que nos va a dar definición, nos va a dar fijación para que el rulo dure más tiempo y nos da brillo, ese brillo extra. ¿Pero gel? ¿Como el gel que uno usa? Mira, tócame el pelo. Yo lo tengo suave, ¿verdad? Y yo tengo gel puesto. Mira, espérate, porque en mi época era el mousse. Sí, bueno, el mousse también es una opción. Se llaman productos fijadores. Ah, ya. El mousse o el gel. La laca no la recomiendo mucho porque suele tener alcohol. Pero esos son productos fijadores. Y esos se ponen después de la que... ¿Antes del difusor? Antes del difusor. El difusor es secar, es para secar el pelo. Y cuando tú te sales de la ducha con el pelo mojado, te tienes que aplicar crema de peinar para poder desenredar y humectar el pelo. Espérate, ¿la desenredada de las crepas se hace en la ducha o se hace después? Ese es. Ese también es un tema muy importante. A ver, siempre vamos a escuchar en las peluquerías y generalmente los peluqueros todos dicen el pelo se desenreda en seco. Y tienen razón. Mira. Porque el pelo en su estado mojado es el estado más débil en el que está. Porque el pelo cuando absorbe mucha agua se vuelve muy elástico y cuando lo desenredas en mojado se puede quebrar. Como que se lo vas dañando. Pero eso es el caso del pelo liso. Porque ¿qué pasa con el pelo rulento? Desenredarlo en seco con todos los productos que ya tenemos en el pelo es muy difícil y cuesta mucho. Y además la forma que tiene como de espiral hace que cuando tú pases el cepillo se vuelva a enredar. Sobre todo en seco. Entonces, para pelo rulento y pelo afro se recomienda desenredar en mojado con cremas de pe... O sea, con acondicionador. Y de puntas hacia... Perdón. Sí, de puntas hacia raíz. Bueno, en cualquier caso las lisas también deberían desenredarse. Esa es la técnica porque uno lo hace al revés. No. Bueno, yo tengo ahora sí un poquito de pelo pero cuando tenía pelo siempre uno lo hace de raíz hacia abajo. No tiene sentido si lo piensas porque si los nudos están acá los vas a apretar. Entonces tienes que partir de las puntas hasta la raíz. Uy, mira. Los 50 años acabo de descubrir que hice que llevo 50 años equivocada con el tema del pelo. Bueno, es normal. O sea, yo aprendí... Yo tengo 32 años y esto lo aprendí en el 2017. Tenía 25, 26, 27. No se vieron. Una cabra. Era una cabra. Oye, en cuanto a rulos ¿qué recomiendas tú si alguien quiere hacerse rulos? El ondulador, los tubos... Yo no recomiendo nada de eso. No. Es que mi Instagram que se llama es de rulo. Hablo todo el tiempo de pelo rulento pero en sí mi consejo siempre y lo que yo trato de fomentar es ama tu pelo naturalmente. O sea, si eres rulenta yo te voy a enseñar a que lo cuides a que lo ames así como es. Si eres lisa no trates de ser rulenta y si eres rulenta no trates de ser lisa. O sea, naciste así trata de... Aprendamos a querernos... ¿Tú nunca te alizaste el pelo? Nunca me lo alicé en una fiesta de 15 me lo alicé pero mi hermana dos horas aliciándome el pelo terrible y es heavy porque de hecho no me reconozco cuando me aliso el pelo. De espalda no me reconoce la gente de hecho. Claro. Y no, pero yo nunca me alicé por como... porque no me gustara mi pelo. Yo me lo amarraba. Lo amarraba mucho así como moños bien tirantes y después empecé como a echarme también mousse o sea, mucho mousse pero usaba el secador de pelo muy caliente y me lo estiraba pero nunca lo llegué a alisar. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces hay peinados para ciertas ocasiones. Esto no lo digo yo estoy interpretando lo que dice la gente por ejemplo si tenés una entrevista muy formal o algo muy elegante se recomienda dicen el pelo más liso en cambio el pelo como tú así salvaje es una cosa más sexy ¿cachai? más desordenada se dice otras cosas el pelo ruliento se lee distinto una persona rulienta que una persona lisa ya, eso es un sí, estás en lo correcto pero eso es una creencia que yo y que hoy en día todas las rulientas estamos tratando de decir esto no es así porque no por el o sea, yo nací rulienta y no por eso voy a ser menos formal de hecho eso ha generado mucha discriminación para nosotras y muchas inseguridades porque el pelo ruliento es sinónimo suele ser sinónimo de desprolijo de hoy día no te bañaste hoy que o sea ya pues cuando una peinadita ya todo eso nos va generando mucha inseguridad a medida que vamos creciendo las rulientas y hoy en día de hecho yo para contarte en la universidad a mí sufrí como una discriminación que no lo voy a decir así porque realmente yo lo acepté y no me di cuenta que había sido discriminada hasta hoy en día que fue cuando tuve que defender la tesis y cuando cuando uno defiende la tesis tenía que ir elegante y te sumaban puntos por administración hotelera y sumaban puntos la buena presentación y a mí el profesor me pide todas mis compañeras que teníamos que dar la tesis que la defendíamos eran lisas y a mí me pide que me amarre el pelo porque yo me tengo que ir formal y dije correcto lo entiendo en esa época yo también encontraba que mi pelo era súper ordenado obviamente no me voy a ver elegante si lo mantengo suelto que se yo pero hoy en día que mi pelo lo mantengo o sea yo voy a un matrimonio y mi pelo así suelto me encanta yo siento que mi pelo es igual de elegante igual de elegante que un pelo que un pelo liso no tiene por qué no serlo si es mi genética al final o sea por qué voy a modificarlo no yo a mí yo miro la Stefi y me da la sensación de libertad que hay como una cosa así muy es que sí muy bonita muy libre muy liviana muy de hecho el eslogan de mi porque tengo una página web mi marca es de rulos mi eslogan es libera tus rulos porque en el fondo eso es lo que trato de fomentar es como hay tantas presiones por el hecho de ser rulenta que como tú misma decías que era este tema de no sentirse formal por ejemplo bueno no sentirse formal y todo y todas esas como atributos negativos que le dan al pelo ruliento y un día entonces te lo vas amarrando porque te va generando mucha inseguridad te lo vas alisando y alisarse el pelo es una esclavitud porque te lo alisas permanentemente sobre todo para el pelo rulento te lo alisas permanentemente y después las raíces te empiezan a salir rulenta entonces ahí se genera que te lo tienes que volver a alisar y alisar y te vuelves esclava del alisado y me ha pasado mucho tengo muchas seguidoras que dijeron ya no más no me quiero seguir alisando me estoy porque es súper perjudicial para la salud del cuero que ayuda a alisarse el pelo y para el mismo pelo es súper perjudicial entonces muchas seguidoras sobre todo en pandemia me dijeron ya no quiero más me voy a dejar el pelo rulento y pasaban por esto que se llama transición que es mitad pelo rulento mitad liso es súper gay el cambio y al final cuando deciden hacer el big shot que es cortarse el pelo de todas las partes lisas es una liberación del fin soy yo porque a mí me dicen rulos en el colegio me decían rulitos entonces imagínate como luchar contra eso y alisármelo constantemente es como es tu sello ahora y mi genética mi mamá es rulienta oye y es difícil peinarse con rulos tenés variedad de peinados ¿no? ah peinados así como como vamos a hacer un tomadito un moño una trenza mira yo soy muy mala para los peinados cero a mí me encanta mi pelo así obviamente por ejemplo si hago el porte me lo amarro cuando lo tengo muy desordenado y no me lo quiero lavar me hago un moño alto normal pero hay muchos hoy en día peinados de matrimonio y cosas así para pelo y en tu caso porque uno lo ve y cuando ve el pelo crespo uno cree que está enredado si el tuyo se ve en los rulitos súper bien hechos por ejemplo perdona la pregunta tan íntima pero me siento en confianza cuando te lavaste la última vez que te lavaste el pelo el antes de ayer no ayer ayer me lo lavé ayer si ya y te echaste los productos y todo y tú hoy día te hiciste algo para venir ah verdad que me he hecho esa pregunta yo duermo con un turbante en el pelo ah ya eso no lo habías contado como eso te lo tenís que amarrar así es una bandana como estas de deporte que uno se pone en el cuello me lo pongo ahí en el pelo a lo March Simpson ya le hago como un agarradito para que se ve un poquito más más bonito el turbante y con eso duermo que es lo que eso me va a generar que el pelo no se mueva en la noche entonces no se enreda y a la vez la fricción con la almohada no genera frizz y además de eso recomiendo mucho dormir con funda de satín en la almohada ay ya no ha sido específico esto es todo un tema oye me sorprende porque además me divierte que el tema sea tan específico y efectivamente ¿cachai? es un tema tener rulo que otros dicen mira la cabeza de pescado ¿a qué le importa el rulo? sí es tema tener rulo es que ¿sabes qué? de hecho cuando yo empecé el Instagram yo decía como contarle a la gente ¿tú qué haces? no yo tengo un Instagram de rulo y decía que superficial suena pero resulta que la que es rulienta sabe que es cero superficial porque como te había comentado antes genera tanta inseguridad que realmente empezar a amar tu pelo porque es eso volver a amar tu pelo ya deja de ser algo superficial es algo como realmente total o sea como es como como que te perdonas no sé como por tanto odio al menos a mí me pasó que yo realmente odié así con esas palabras odiaba mi pelo lo detestaba no me quería mirar una vez le dije a mi papá que me rapara así no en verdad detestaba mi pelo y hoy en día verlo amarlo y decir como que mi pelo es todo yo lo amo demasiado es como una liberación y no es algo superficial lo último te apuesto que todo el mundo te ve y te dice perdona que lo voy a hacer ay la rulita que linda la rulita y te lo estiran te cargas de hecho hay un el pelo no pero tranqui cuando me preguntan o cuando yo les digo tocan pelo obviamente me da lo mismo pero pasa mucho que en la calle es que dan ganas uno te ve y me dan ganas es que así bueno el pelo hay un eslogan de hecho como típico curly que es don't touch my curls ¿caché? porque es muy común que te toquen el pelo riendo y no es el hecho bueno igual es como raro que cualquier persona llegue y te toque pero además es como tú no sabes todo el trabajo que hay acá claro para hacerme el rulo claro para o sea no es que me lo haga uno por uno pero hay productos que yo me he hecho o sea yo me demoro máximo contando el secado de pelo una hora con el pelo pero no lo hago todos los días claro ¿cada cuánto tiempo cortito para terminar? ¿cada cuánto tiempo hay que lavarse el pelo con los rulos? eso depende de cada tipo de cuero cabelludo todo cuero cabelludo es distinto como la piel hay mixta grasa seca en cuero cabelludo están bien entonces la manera para saber cuando a cuánto tienes que lavar el pelo es tocarlo y decir ya hay grasa hay que lavar ok ahí está el instagram entonces arroba es de rulos para que sigan a la Stefi todas las rulientes que se atrevan y aprendo me parece algo súper bonito que dijiste de aceptarte y querer tus rulos querer tu pelo cuidarlo no quemarlo tratando de ser diferente te agradezco Stefi muchas gracias Estefanía Porcio Porcio Influencia que nos vino a hablar de los rulos